Gente, como les va tanto tiempo, acá tenemos el Rato Glorio y el capitulo número 7 de la cuarta división Mantenemos el 4-4-2 de argentinos, acá la primera plantilla de regales es una Premier League 4-3-3 de ataque Bastante lindos jugadores, fue un partido 1-0 a favor nuestro Un golcito de penal, así que no hay mucho para que comentar Simplemente que me hicieron un penal más grande que una casa, por lo que tengo recordado Acá vamos con el segundo partido, un 4-4-2 diamante amplio, linda combinación con Daniel Esaí Ese Pablo Piatti-If es muy bueno Sí, bueno, el partido se fue dando bastante peleado, fue un 4-3 a favor mío Este gol se lo regalé yo, claramente moví muy mal la barrera, pero bueno, ya está A pasar la página Acá vamos a tratar de remontar la situación, linda pisadita, linda definición Sí, linda la definición Este zapato fue increíble, pero después ahora vamos a volver con una gran gentileza Esa gocha que pone el muchacho y como la pala dije, nah, me está cargando Fue muy buena, ahí está la evolución de gentileza Se le agotimos a salir a un grito, epa, y cambiamos, definimos con cara interna Vamos al tercer partido, una liga BBVA, 4-3-3 ataque otra vez Esta función la veo demasiado seguido Boca Juniors era el equipo, así que aparentemente era un chico argentino Fue un aseo bastante cerrado El golcito, bueno, ya por esta corrida hacia adentro Abrimos antes que... Un par de las ideas alemanes y la verdad que no me gustó Acá vamos con el primer golcito Fue un partido con derrota 2-4 Acá llega el primero Acá llega nuestro segundo gol La pechamos, como los campeones, pues nos comimos 4 pepas después Pero bueno, que vamos a hacer No todo en la vida es poner huevos Algunas veces se tiene que pechar Acá quedó solo Este fue un... No sé si error mío o error del juego Pero yo no tenía apretado el error Así que no sé cómo me pasó por las piernas Ese sí fue error mío De barrerme y salir mal con el otro Que no hacía falta, la verdad Pero bueno Linda definición la del cuarto gol Acá tenemos un 4-3-2-1 Una... Premier Sí Bastante... Sí, fue buena y buena, linda Premier Fue un empate en 2-2 Sí Muy linda la camiseta de City Saunders La tengo pensado usar en clubes Este fue un golazo Sí Digamos bobo golazo Ahí fue buena la idea del tiro libre La idea era enganchar, pisar y payar Pero bueno No nos dejaron Ahí se le ensucia un poco Él también había hecho una buena jugada Esto es horrible La verdad que horrible El equipo que palasmó Así todo Hizo un poco de pelea Pero bueno La idea de poner a Yerbiño De ese DD Es horrible Acá llega el primer gol Este fue un 2-1 Acá llegó su primer gol Como decíamos recién Lindo gol Lindo gol Acá viene una linda jugada Porque fue un centro Y plim Por arriba del arquerito Este fue un bochazo De lo KSI Fue un lindo zapatazo Esta Esta formación me gustó mucho De por sí Porque usaba la misma formación que yo Y los dos delanteros eran Bastante rendidores Uno dice Nada, nada Sí, rendían Eran de plata y rendían No sé si falcán Ni cago o qué Pero me gustaron Ahí Bueno Ese cuerpo que metió Bueno Bastante mentiroso Esta fue una linda pisadita Un paso atrás Y plimba Bueno Gol de penal Como vienen haciendo Me gustó Me gustó su primer gol Acá tenemos un 4-3-3 Ataque Puro Puro alemanes Excepto Griezmann Ahí Que cambió un poco Y Era medio híbrido Con españoles Lindo bochazo este Esta fue una linda jugada Que metimos Acá se la regalamos Como unos campeones Pero no sé por qué Hizo eso mi arquero Yo no toqué para ahí Acá metemos el El 2-1 De Charlie Acá tenemos también Otro híbrido Pero feo No me gustó este híbrido Otro argentino Este fue 3-1 a favor Ganamos el título Muchachos Metimos lindos goles Y también erramos 2 Que eran muy buenos Pero muy buenos Acá tenemos el primero De Tirolí De La Mela Se lo come el arquero Para mí Este fue un Me quedó todo el hueco Se fue a pasarla Y hacerle la mañecita Y Golazo Acá llega uno De los goles De él En realidad creo que es El único gol que metió Nosotros seguimos ganando 2-1 Ahí fue el intenso De pasar medio No llegó Bueno Metimos el tercero Acá tenemos el primero Errado Era un golazo El pocho Y este también Otro golazo más Pero bueno gente Espero que les guste Nos estamos viendo En el próximo video Denle like Suscríbanse Así que muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video